El Señor Jesucristo de la Profecía de Amós Contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo Ruge el león en la selva sin tener una presa Alza la voz el cachorro desde su varida sin haber cazado nada Cae el pájaro a tierra sobre la trampa si no hay un cebo Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor lo provoque Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores Los profetas De todas estas preguntas queridos hermanos Nos están diciendo Estas son consecuencias Quiere decir Si hay tantos asentamientos si hay invasión de tierra Entonces Quiere decir Que hay una causa Y así de sencillo Y esto Esta es la palabra de Dios Y por algo Ruge el león solamente por rugir Porque quiere rugir O cualquiera de estas preguntas Alza la voz el cachorro solamente Y así sucesivamente Queridos hermanos Todo tiene su causa Yo les aseguro que no queridos hermanos Porque si es etaco reina Así es etapa jendugina Has estado en laña de la pisa Que tienen muchos valores Pero nunca Se les ha dado esa posibilidad ¿Por qué? Y porque le hemos sacado Le hemos robado Hemos robado los sueños De una nación Hemos robado los sueños De tanta gente Queridos hermanos Aña de la pisa Cada uno entonces sabe muy bien Cómo estamos actuando Vamos a pedir al Señor Que nos toque el corazón Nuestra vida Para que hagamos Veraderos cambios En nuestra vida Y en nuestra historia Que la bendición de Dios Descienda sobre nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén